No sé tú, pero tengo la sensación de que ya estamos todos, todos un poco cansados de cómo están las cosas en cuanto al PvP de Destiny. Y oye, este es un vídeo sano, ¿vale? Vamos a explicar los motivos por los que han cancelado las pruebas, cuándo podemos esperar que vuelvan más o menos, otra serie de montones de buenos cambios que anunciaron para las pruebas de Osiris durante las próximas dos temporadas, hasta la temporada 15, llegaron montones de nuevos cambios y creo que es un tema muy importante, ¿vale? Porque es que, al menos yo personalmente estoy bastante cansado de que las cancelen cada dos por tres, de que tarden tanto en solucionar estos problemas y de que, además, cuando estén las pruebas, pues estén como estén, ¿no? Y creo que mucha gente también se siente así, ¿vale? Y creo que es bueno hablar de esto, ¿vale? Y no sé cuándo volverán las pruebas, pero... vamos allá. Para empezar, recientemente, Bungie, en el Esta Semana en Bungie, del jueves, nos confirmó que las pruebas de Osiris quedan canceladas indefinidamente, ¿vale? Aún no nos han dado fecha, ¿vale? Y es muy probable que esto lleve semanas. Si no nos han dado ningún tipo de fecha ni han utilizado otras palabras al hacer errores, probable que lleve semanas. En otras veces que las han cancelado, han tardado meses en tardarlas de vuelta, incluso más de un año en otros casos, así que sí. De cualquier modo, el problema se debe a lo siguiente, os lo explico rápidamente porque ya lo expliqué el otro día. Pero básicamente se trata de esto, y es que el último fin de semana de las pruebas, más del 50% de jugadores, alrededor del 50%, llegó a ser impecable en PC. Obviamente es raro, ¿vale? Y bueno, incluso otros estados más impresionantes muestran como el 48% de los jugadores no tienen ninguna baja durante la semana, ¿sabes? De los que fueron al faro, ¿vale? Y el otro 69% tiene 5 o menos bajas, o sea, impresionante. Entonces, básicamente se debía a esto que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Todo el mundo estaba utilizando este emblema hack para reconocerse dentro de una comunidad que se formó para ayudarse y conseguir wins mutuamente. No voy a explicar el sistema porque es complicado, de hecho lo van a parchear, ¿vale? Y no tiene sentido ahora describirlo todo, ya lo expliqué el otro día. Vale, bueno, esto lo van a parchear 100%, ¿vale? O sea, ni siquiera expliqué cómo se hace porque esto, de hecho esto lo creó la gente. Y realmente es como bueno técnicamente, ¿vale? Es decir, una comunidad impresionantemente grande de, creo que sí, más de 100.000 jugadores 100%, ¿vale? Creo que más de un millón incluso, teniendo en cuenta la gente que estuvo probándolo. Se unió, ¿vale? Para sacar este método, ¿vale? Empezó en China todo, por cierto. Y le estaban sacando un partido tremendo porque, como veis, más del 50% llegaban a ser impecables. Como veis, la comunidad, de hecho, incluso Trials Report lo apoyaba, ¿vale? Porque básicamente crearon un sistema que funcionaba para un montón de gente que confiaba en ellos entre sí, ¿vale? Pues lograron sacar esta ingeniosa manera de conseguir recompensas, ¿vale? Y hay muchos problemas que ha habido con las recompensas, ya sea porque no las daban o las daban mal o X en razón. Y bueno, como que la comunidad en general no lo vaya mal y personalmente tampoco, ¿vale? Pero el caso es que no puede ser que tarden tanto en reparar las pruebas. O sea, yo personalmente también estoy cabreado por esto, ¿vale? Personalmente no soy main PvP, no solo juego PvP como otros jugadores. Pero definitivamente me cabrea que cada 2x3 hayan problemas con estos temas y que tarden tanto en responder a ellos. Ahora, si nos vamos a este otro artículo que es el que lanzaron hace mucho, ¿vale? En el que nos hablaban sobre el futuro de Destiny, nos explican lo que van a hacer con las pruebas de Osiris, ¿vale? Antes de pasar a estos temas, eso es muy importante, básicamente nos explican lo que van a hacer con las pruebas. Y suena todo muy bien, ¿vale? O sea, pinta como que van a ser las mejores pruebas que hay. Pero además del tema del emblema de antes, ¿vale? Para explicar el main error que hubo, la razón por la que ocurría, es que Bungie recientemente le permite a los jugadores la habilidad de salir de la partida. O tener un error de conexión por cualquier motivo, te echa la partida. Pues básicamente te permitía volver a unirte a tu escuadra, ¿vale? Es decir, podías seleccionar al jugador con el que estabas jugando y unirte. A diferencia del método anterior, que era en plan que si te podías unirte unías, pero si te sacaba a órbita ya no podías entrar, ¿vale? Entonces, desde que permitieron eso, la gente lo utilizaba pues para eso, para el método del emblema. Y otro más sencillo aún, que os expliqué que es muy sencillo y la razón por la que lo van a parchear. No el más usado, pero es que esto os lo va a hacer entender. Ver la razón por la que tienen que estar canceladas actualmente y por las que tienen que solucionarlo. Y es que, por ejemplo, si tú vas con dos personajes, con dos pases, puedes utilizar el personaje que no te importe para meterte en partidas y ver si la partida te toca con buenos jugadores o malos jugadores. Si te toca con buenos, puedes meterte con tu personaje con el que quieres ganar la partida y ¡pum! Partida fácil, luego te toca otro equipo con jugadores algo más chungos y estás con tu personaje malo, pues bueno, pierdes la partida o te sales y vuelves a buscar hasta que te salgan buenos. Y cuando tengas buenos jugadores, te sales de ese personaje, cambias de personaje, te metes con ese y ¿entendéis? O sea, sí, está bastante fastidiado el sistema y entonces hay dos soluciones que veo a eso. Una, que cambien el sistema y lo reviertan a como era antes, que te permitía unirte si lo conseguían, pero si volvías a órbita ya no había modo de volver. Otra cosa es que impidan que puedas unirte con otro personaje, que personalmente creo que es la opción que están trabajando. O sea, que no puedas hacer eso de salirte con un personaje y unirte con otro. Esa es una forma de solucionarlo, no sé si quizás más compleja, sí probablemente más compleja que traer las cosas a como eran antes, devolver las cosas a como eran antes, pero si tardan semanas en llegar a esa solución, casi que preferiría que las cosas sean como antes al menos hasta que lleguen a esa solución. En fin, sí, básicamente eso es de lo más importante y creo que tiene sentido. O sea, personalmente entiendo que las pruebas estén canceladas, tienen que estarlo, ¿vale? Tienen que tratar estos temas. Otra cosa importante es que los tienen que tratar rápido, ¿vale? Nos comentaron en el artículo del que os voy a hablar ahora, uno de los temas más importantes, de hecho, es que van a duplicar la cantidad de personal que trabajan estos equipos, en los de seguridad y en los que resuelven incidencias. Y eso es muy importante. Para mí que deberían triplicarlos o más, ¿sabes? Porque, como os digo, no podemos esperar semanas o meses a que resuelvan temas como este, ¿vale? O otros más importantes que no están relacionados con PvP, pero ya sabéis, ¿no? Hay muchos problemas que pueden parecer una tontería, pero que tardan meses en solucionarlos y son muy necesarios solucionarlos. Quitándonos eso de medio por momento, creo que ha quedado bastante claro, vamos a hablar sobre lo que nos dijeron que harían para mejorar las pruebas. En otros aspectos, ¿vale? Para empezar, el three picking, ¿vale? Que es la habilidad de ver detrás de las paredes utilizando gestos o cargando la espada, ¿vale? Es decir, utilizando la tercera persona, va a ser inhabilitado en las pruebas de Osiris y modos competitivos del siguiente modo. Y es que no podrás utilizar gestos en esas actividades, en las competitivas de pruebas o competitivo, en las pruebas en particular. Y tampoco podrás estar en tercera persona con la espada a menos que tengas munición, ¿vale? Eso ya soluciona fácilmente ese problema del three picking. Algo más iban a hacer, pero eso es algo más importante respecto al three picking. También iban a hacer una serie de cambios de sandbox, ¿vale? Lo cual es sano para el resto del juego, no solo para las pruebas, pero sí, 100% tienen que hacer eso. También dijeron que iban a fijarse en los arquetipos de armas que mejoraban para estabilizar los metas, para que las cosas se sientan mejor, ¿vale? Y pasando a otros puntos importantes, dijeron, nos hemos fijado el objetivo de multiplicar casi por dos el equipo de seguridad de Bungie este año, en consonancia con nuestro compromiso a largo plazo con el juego limpio. También hemos empezado a implementar nuevas encuestas para comprender mejor vuestras experiencias con las trampas, así como para medir nuestro progreso. Este nuevo tipo de información enriquece nuestros canales actuales y, bueno, básicamente les sirve para poder trabajar mejor en ello, ¿vale? Y también dicen, hemos iniciado una estrategia de acciones legales agresivas contra los desarrolladores de trampas, ¿vale? Hacks. Puede que hayáis visto por ahí alguna noticia y, bueno, ya las he compartido yo por vosotros, ¿vale? Se están poniendo serios. De hecho, se unieron con Riot Games para demandar a uno de los mayores proveedores de estos hacks, que es propietario de, creo que era incluso 12 webs proveedoras de hacks, ¿vale? Así que están trabajando bastante en ese campo también. Ahora, pasando a otras cosas que querían hacer para mejorar las pruebas de Osiris, ¿vale? Y esto no sé muy bien si lo mejorará, no sé qué opinaréis. Personalmente, creo que es algo interesante a probar, pero no sé cómo resultará y es que van a hacer que los jugadores que jueguen solo tengan la posibilidad de jugar las pruebas. Básicamente, un apartado donde puedas entrar a las pruebas, ¿vale? Y hacer matchmaking con otros jugadores. Entonces, eso definitivamente va a cambiar las cosas. O sea, como bien dicen, uno de sus objetivos es que animen a otros jugadores a jugar los pases. Sí, ¿vale? Es posible que sí que se animen a probarlo, aunque sea, sobre todo los que no tienen escuadra. Pero, bueno, ya veremos qué tal se siente, ¿vale? Porque, ya sabes, te pueden tocar unos equipos impresionantemente buenos o mancos y eso puede ser en el equipo contrario o el tuyo y no sé. No sé, el competitivo ya es bastante duro cuando vas solo y tienes que hacer carry. O te tienen que hacer carry, depende de cómo juegues la partida. De cualquier modo, otra de las cosas que van a hacer es reconstruir la estructura de recompensas para que más jugadores se animen a continuar con el pase. En lugar de reiniciarlos para farmear fichas o para farmear recompensas de cualquier tipo, ¿vale? Y eso debería solucionar un poco los problemas de las primeras partidas que suelen hacer tan difíciles por eso. Porque hay montones de jugadores haciendo lo mismo, farmeando esas primeras partidas. Y sí, ya veremos. Aquí lo último que nos dijeron era eso. Barajear diferentes posibilidades para que los jugadores en solitario participen en las pruebas con mayor frecuencia. Dicen, creemos que esto no solo mejorará la salud de los entornos de matchmaking, no sé, sino que también animará a los jugadores a ver cómo son las pruebas. Eso segundo sí, estoy seguro que animará a la gente a probarlo, ¿vale? Creo que es un interesante experimento. No creo que todos se hagan contentos con ello, pero personalmente creo que puede ir más bien que mal. Pero me parece que es bastante experimental eso. En fin, ya veremos. Y dicen que después de esta reconstrucción de las pruebas, que incluye otra serie de detalles no tan importantes respecto a lo que estamos tratando, pues también se centrarán en el estandarte de hierro. O sea, realmente tienen muchos planes para mejorar las pruebas. Todos estos, por cierto, si no me equivoco, la mayoría al menos, van para la temporada 15, ¿vale? Podéis haceros una idea que en un paratemporadas las pruebas deberían verse distintas. Y esperemos que estén, ¿vale? Esperemos que este último error que os he comentado, ¿vale? Este aplazamiento, cancelamiento indefinido, lo definan pronto y nos den una fecha. Sí. En fin, os continuaré informando, pero creo que era importante explicar las cosas, el motivo por el que las han quitado, ¿vale? El cómo se siente la comunidad y el cómo deberíamos sentirlo. O sea, obviamente es una putada que no nos den las pruebas, ¿vale? Pero al mismo tiempo era necesario que las quitaran porque no podíamos seguir así con lo de las free wins, ¿vale? De cualquier modo, decidme qué opináis abajo en los comentarios, os continuaré informando y veremos a ver qué tal están esas pruebas mejoradas en la temporada 15. Y oye, esperemos que vuelvan para esta temporada, ¿eh? En fin, guardianes, bendiciones. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya servido para entender un poquillo mejor el estado de las pruebas y del PvP competitivo en Destiny. Dicho eso, bendiciones de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.